Técnica 1 Identifica el propósito Que se propone el autor En nuestra sociedad El discurso es el arma usada para conseguir Nuestros deseos Cuanto más claro y concreto podamos formular El propósito, mejor entenderemos El texto Entonces tenemos un ejercicio Entonces vamos a imaginar que estamos Leyendo un libro, texto, artículo O noticia Lo que nos guste y entonces Hacer un esfuerzo O hacer como una síntesis Y responder la siguiente El autor que pretende Técnica 2, descubre las conexiones Responde la incógnita Donde se sitúa el texto Entonces el discurso contiene Referencias a los elementos Contextuales, puntos de referencia Al espacio Tiempo y a los interlocutores Al detectar y analizar Estas minúsculas piezas Podemos situar el mundo Al autor Y delimitar sus fronteras Técnica número 3 Retrata al autor La incógnita es ¿Qué sabes del autor? Entonces cuando conocemos al autor El texto se hace más familiar Disponer de un retrato suyo Ayuda a comprender la ideología Por otra parte Cuando no lo conocemos O ignoramos su nombre Podemos rastrear Lo que nos dicen sus palabras En la siguiente tabla Pues brindaremos algunos datos Para tener en cuenta A la hora de seguir esa técnica Entonces podemos ver Que hay una denominación Tenemos el tipo Biografía Texto Bibliografía Imagen social Entonces con estos datos Podemos responder a este incógnito Técnica número 4 Describe su dialecto Responde a la incógnita Cómo utiliza la escritura Al autor Entonces Como bien sabemos Pues nadie escribe Del mismo modo Cada escritor O cada autor Tiene su propio estilo Como fruto de la historia Personal y elección voluntaria Según donde haya nacido Educado O viva el autor Depende del contexto También pues Influyen las profesiones Idiomas que se manejan Al igual que el género El género discursivo Que se adopte Entonces pues el género literario Bueno Entre otros Bueno Técnica número 5 Arrastea la subjetividad Con la incógnita De qué puedes inferir Del discurso Entonces el lenguaje Desliza las actitudes Opiniones Y las realidades Del autor Entonces Aquí pues En esa imagen Tenemos Un Una Sí Algunos rastros Como por ejemplo Entonces están los adjetivos subjetivos Dice Película maravillosa Adverbios de manera Entonces es completamente gratis Verbo Dicendi El portavoz Criticó Sustantivos valorativos Molestia Sufijos Cualitativos Libruchos Librucho Y uso metafóricos Genio para referirse al profesor Y la técnica número 6 Entonces Detecta posicionamientos Entonces el autor es Entonces cualquier texto Se posiciona sobre las grandes cuestiones Que afectan a la comunidad Al margen del tema particular Que trate Pues no existe la actitud cero Incluso eso nos dice algo Que el autor no da importación Determinado Entonces aquí tenemos algunos ejemplos En la imagen Entonces tenemos Los posicionamientos Y los estereotipos Entonces Los posicionamientos Tenemos rasgos fisiológicos Pertenencia a grupos sociales Estereotipos Culturales Y formas de vida Ideología política Todo esto influye Técnica número 7 Decubre lo oculto Concluye que es 90% probable Que el cambio que se observa actualmente El clima se deba A las actividades humanas Si hay soluciones Para lograr ese objetivo Lo que requiere de acciones En todos los niveles Una de las mayores Importantes Es que los gobiernos De todos los países Principalmente las mayores emisoras Se pongan de acuerdo Para regular las emisiones Del G.E.I Esto se puede alcanzar Poniendo un precio A las emisoras Y también a través del desarrollo Y empleo de fuentes de energía Alternativas como la solar La elógica Y nuclear De última generación Hacer más eficiente El uso de la energía Que es una medida Factible para implementar Casi forma inmediata Promover acciones De reforestación Y evitar la deforestación Y recursos naturales También es importante Llevar a cabo Acciones de adaptación Orientaciones A reducir la vulnerabilidad De las personas La infraestructura Y los ecosistemas Ante los efectos adversos Del cambio climático Especialmente En las zonas vulnerables A los eventos climáticos Externos A veces lo más relevante Está escondido Duerme Agazapado Tras las líneas Técnica número 8 Dibujar el mapa sociocultural ¿Qué expone el texto Acerca del tema Que trata? Expone una definición Argumentación Acerca de su postura Frente al cambio climático Y propuesta Evolucionativa Evolucionaria ¿Qué soluciones Hay para este problema? ¿Qué oculta Del tema? La involucración Total Que tienen las empresas En el cambio climático La postura De los presidentes Y vicepresidentes Sobre este tema Problemas que Mario Tuvo al exponer Este tema Como problema mundial Las controversias Que acusó El hallazgo De los problemas Que producen los gases Que algunas empresas Utilizan para producir Productos en el medio ambiente Procedimiento profundo En el hallazgo Del cambio climático Técnica número 9 Identificar el género ¿Qué tipo de texto Se está leyendo? Se está leyendo Un artículo científico ¿El autor utiliza Los recursos convencionales O criterios del género? Si ya que este texto Se explica Todo aquello Que conlleva Al cambio climático Así como también El autor De una conclusión Y una postura Utilizando así El método Científico Convencional Además de que aplica Como ya dijimos Anteriormente Las tres competencias Básicas Sigue una tradición Establecida Si ya está utilizada El método científico Tradición Establecida Como base De su escritorio Algunos criterios Para determinar El género Son Denominación Artículo del científico Ámbito Que es aquella Que a la disciplina Que pertenece En qué circunstancias Se utiliza La función Para qué sirve Sirve para informar Para prevenir Sobre los daños Que está sufriendo Del medio ambiente En la actualidad Autoría Quien escribe Mario Molina Cómo se presenta Como un científico Interesado en la química Representada Como avances En el medio ambiente Audiencia A quien se dirige El texto Contenido Cómo se ha de elaborar Y de representar En el conocimiento Estructura Y estilo Cuál es su grado De fijación En el texto Se puede notar Que el autor Nunca se desvía Del tema Citas Y polifonía Las referencias A otros textos Son implícitas O explícitas Las citas Son extensas Cómo se presentan En el texto No se presentan Citas Cómo se presentan El acuerdo Y el desacuerdo Técnica Número 10 Enumerar A los contrincantes Contra quien Escribe el autor ¿Qué personas Se oponen A sus deseos Y pensamientos ¿Qué grupos O personas Coinciden Con el autor? Y el año Técnica Número 11 Hacer un listado De voces ¿Cuáles son Las citas Literales O indirectas O encubiertas? Es decir Que hay que hacer Un listado De cada una De estas citas Ya bien sea Literales Indirectas O encubiertas Pues como lo dice El enunciado anterior Técnica Número 12 Analizar Las voces Incorporadas Cómo se produce Lo dicho Por otra persona De manera Directa Indirecta O misa Se usa La ironía La ironía O el sarcasmo Bueno Técnica Número 13 Lee los nombres Propios ¿Cómo se denominan Los protagonistas? Bueno Bastantes nombres De personas Delatan su origen Por la ortografía La tradición O la referencia Los nombres De lugares De lugares Geográficos Y de épocas Históricas También se sitúan En el texto Tendemos a ser Egocéntricos Y a tomar Nuestro Pequeño mundo Como referencia Para todo Como por ejemplo Leemos El proceso Es la novela De CAFA O El golpe militar Argentino De los años 70 En el siglo pasado ¿Cómo se denominan Los protagonistas? Los protagonistas Se denominan Como científicos ¿Qué lugares Y épocas Se mencionan? En el texto Fue escrito Entre los años 1900 Y 2000 En el centro De investigación Científica Mario Molina Técnica Número 14 Verifica la solidez Y la fuerza Del discurso ¿De qué tipo Son los razonamientos? Bueno Aquí hay que fijarse En los argumentos Y razonamientos Cada género Y cada ámbito Tiene sus propios Procedimientos Para razonar Y transmitir El conocimiento En cualquier caso Debemos tener Conciencia Del tipo de argumentos Que se expone Y del rigor La fuerza O la coherencia Que se muestran ¿De qué tipo Son los razonamientos? Son razonamientos De tipo científicos ¿El autor apela A los sentimientos O las argumentaciones? Siempre apela A las argumentaciones Ya que define Su postura Con respecto Al cambio climático Y explica Cada punto Con argumentaciones Científicas Que ya tienen Pruebas contundentes Que muestran Que son realidad ¿Los ejemplos Son pertinentes? Aunque se utilizan Pocos ejemplos Siempre han sido Pertinentes Ya que estos Se refieren A lo que se está explicando Técnica número 15 Haya Las palabras Disfrazadas ¿Hay algún Vocablo En particular? Fíjate ahora En la manera De utilizar El lenguaje En el diccionario Las palabras Son recipientes Potenciales De significado En el discurso Son piezas Concretas De un engranaje Que está En marcha Darse cuenta De los matices Y los valores Que toma Cada palabra Nos ayuda A comprender mejor ¿Hay algún Vocablo En particular? No Todos los vocablos Son semejantes Y van hacia El mismo tema ¿Alguna palabra Quiere un significado Diferente al usual? En el texto Se pueden identificar Diferentes Avergaturas Tales como El grupo Intergubernamental De expertos Sobre el cambio Climático IPCC Organización Meteorológica Mundial OMM Programa De las Naciones Unidas Por el Medio Ambiente PNUMA Gases De efecto Invernadero G Técnica Técnica Número 16 Analiza La jerarquía Informativa ¿Cuáles son Los datos Destacados? Comprueba A qué elementos Otorga Importancia Al texto Y a qué otros Sitúa En lugares Secundarios En definitiva Los parámetros De género Son convenciones Discutivas Que se utiliza El autor Para comunicar Sus intenciones Y sus ideas ¿Cuáles son Los datos Destacados? Y cuáles Se presentan Como detalles El dato Más destacado Se puede encontrar En el texto Es en el cambio Climático Ya que desde ahí Desprenden Muchos Otros temas Que en este caso Serían Los detalles Tales como Cómo funciona El clima De la tierra Qué evidencias Se tiene Del cambio Climático Técnica Número 17 Define Tus propósitos ¿Qué buscas En el texto? Bueno El propósito El propósito Del lector Dirige La lectura Tener en claro Qué buscas En un discurso Permite leerlo Con más eficacia Y seguir El propósito De modo más rápido Definir Los propósitos Qué buscas En el texto Como propio lector Qué esperas Encontrar En él Encontraste Lo que buscabas Estos son Algunos De los propósitos De nuestros propios Propósitos Que debemos Aprender a interpretar Técnica Técnica Número 18 Analiza La sombra Del lector A quién Se dirige El texto Cada texto Busca Sus lectores Para ello Adopta Un estilo Una forma Y una selección De datos Particulares Es decir Cada texto Va dirigido A cierto Lector Pero Cada persona Es libre De leerla Técnica Número 19 Acuerdos Y desacuerdos Estás de acuerdo O no Con el autor Aceptando O refutando Cada parte Del texto Podemos construir Un punto De vista Personal Es decir Aquí nosotros mismos Somos quienes Estamos En acuerdo O en desacuerdo Con los que nos está Mostrando El autor Técnica Número 20 Imagina que eres Cómo van a leer El texto Si nos quedamos Solo en nuestra Interpretación Nos quedamos Solo con una Pequeña parte De la verdad La más Egocéntrica Esta técnica Permite reconocer También el significado Plural Que puede tener Una palabra O un pasaje Del discurso Leídos Desde Otras perspectivas Nosotros Decidimos Cómo vamos A leer El texto Si de forma Rápida De forma Despacia De forma Argumentativa Interpretativa Entre otros Técnica Número 21 En resumen Cuáles son Los fragmentos Más Controvertidos Del texto Conviene Conviene Integrar Las distintas Interpretaciones Posibles En un solo En un todo Solo así Podremos Esbozar Una mirada De conjunto Sobre los efectos Que pueda tener Un discurso Con el conjunto De una comunidad Aquí Haremos Saber Los aspectos Más Importantes Y llamativos Que nos Que nos Llamaron la atención A nosotros Como lector Técnica Número 22 Medita Tus reacciones Que vas A hacer Con el texto Después De leerlo Que vas A hacer Con el texto Replicarás O responderás El autor O a otra Persona Quien Como Por qué Valora Cual puede ser La reacción Más apropiada Según Tu interés Es decir Si lo vas A guardar Si lo vas A Tener en cuenta Para que Te puede Sirvir Para que Estamos leyendo Este texto Con que Con que Función Tener en cuenta Tener en cuenta